El arma, la que a ti plafó Echere No es adenojada, sacó Arrías, un arma El arma, el arma Esto es de nuevo, es el viejo Esto quería que iba a decir que yo estaba en este ¡Horre, amigos! ¡Gio! El día de la mañana es el día de la semana, así que no es el día de la semana. Pero no pasa nada, el día de la mañana es el día de la mañana. Y en este momento voy a escribir el día de la mañana. Pero ya no lo hizo. El día de la mañana es un niño que está en la lluvia. Y es un niño que está en la lluvia. Y me parece que no me diga nada, no me diga nada Y me diga nada, no me diga nada Pero no me diga nada ¿Qué quería decir? No sé En esta semana, no sé nada Pero no sé nada, no sé nada No sé nada No sé nada Pero bueno, me preocupa Y ahora, no sé En esta semana No sé nada Pero no sé nada Lo que voy a hacer Pero no sé nada Es una semana Pero no sé Tengo algo que hago Tienes algo Tienes algo Tienes algo Voy a ir a la misión En el baño No, no sé No sé, pero no sé Tienes algo 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Ωραία, πρέπει να το δοκιμάσουμε τώρα! Να κάνουμε μια απόδραση! Να κάνουμε μια απόδραση! Βάμε να αποδράσουμε! Απόδραση! Τρέχω, τρέχω, τρέχω... Βάσαι λίγορα... Κατέβα, γρήγορα, γρήγορα! ¡Para el balón! Estamos en el bánico, nos dejamos en el bánico en el bánico Estamos en el bánico, cerca de el bánico no estamos en el bánico, no estamos en el bánico pero en el bánico estamos en el bánico y el bánico es una pieza, tiene dos tuas, uno de un salón uno de un salón, dos domicilios una terapeza, una casa una casa, una terapeza y no era tan perfecto pero sí, es muy grande, hay un spa en el baño, en el baño tenemos un baño, hay cuatro habitantes hay cuatro habitantes, cinco habitantes hay seis habitantes cuatro habitantes, vamos a ir muy bien ¿Para qué vamos allá? ¿Dónde? ¡Dúvar! ¿Por qué vamos allá? ¿Para qué vamos allá? ¿Para qué vamos allá? ¡Para qué vamos allá! ¡Para qué vamos allá! ¡Ach! ¡Para qué vamos allá! 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 pero ya he visto a la tabla ya la tabla del siglo ade esta tabla hay hay mucha hay que piscina hay una piscina y esta es muy grande hay un tonto hay un tzajkis hay una tost hay un café y la fiesta del barco ya que hemos pagado con los delitos ya que el que se nos quedan y pusemos los chocokladores y el chiquillo y pusemos en un litel Nutella las malas y esto y la gallina para que se pude la anasdase por ejemplo que es el Padre y el Dmitry no lo ha hecho la churra y la gallina y el frutito No, 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 no 5 meses, 6 meses, son muy pobres, pero es un coble. Y no sé, los gustaros, aunque en general las escuelas son más fuertes, pero no sé, los gustaros en Bansko. Pusemos antes en la ciudad de Bansko. ¿Tú Bansko? ¿Tú Banske? No sé. Es una buena fase. Ya ves cosas que no ves en Thessaloníkia, en Athénas. Es una cultura, un pueblo, etc. Y era una buena fase. Y me ha gustado. Ya he llegado a Bansko antes de muchas años, así que no me ha gustado. Me ha gustado mucho. Pero es una buena fase. Es una buena fase. Es un cobleado. Es un cobleado. Es un cobleado. Y es una buena fase. Como sabía, la Bansko es una buena fase. Es una buena fase. Es una buena fase. Es una buena fase. Y no sé, ¿cómo se hace esto? Pero no sé. Es una buena fase. Es una buena fase. ¿Has que quede este tipo? ¿Has que quede este tipo? Así le dice, se quede el manga, pero se quede ese tipo no se quede el video Y bueno, todo el día No sé qué sé qué, no sé qué, no sé qué No sé qué, no sé qué, no sé qué No sé qué, no sé qué No sé qué, no sé qué ¿Qué sí? Si me dice que volvamos con los giovres ¿Vamos a ir para las chicas? Vamos a ir para las chicas ¿Vamos a ir para las chicas? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.